El planeta Tierra está conformado en más de un 70% de agua. Nuestros mares, océanos, ríos, lagunas y cualquier conjunto de agua hace que nuestro planeta tenga el apodo del planeta azul. Los mares se pueden considerar un mundo aparte al que nosotros vivimos, ya que ahí es en donde están la mayoría de las vidas en este planeta. Hay infinidad de especies que inclusive algunas aún son desconocidas para nosotros. Se estima que no se conoce actualmente ni un 15% de lo que se encuentra en este mundo acuático y por lo mismo se trata de investigar más, logrando así, descubrimientos impactantes. Descubrimientos de especies que nunca se hubiese imaginado que habitaran en este planeta y te aseguro que lo que verás a continuación te será muy sorprendente. Así que sin más amigas y amigos, aquí les traigo los 10 animales más raros del mar. 10 Empezamos el conteo con los sorprendentes dragones de mar. Se trata de uno de los animales más extraños que habitan en el mar y pertenece a la familia de los signátidos, como los caballitos de mar. Este pez marino proviene de las costas australianas y se encuentra en aguas templadas no más profundas de unos 20 metros. Presenta largas prolongaciones que usa como camuflaje y puede moverse gracias al impulso que le proporcionan sus aletas pectorales y dorsal, las cuales apenas se pueden diferenciar, ya que son transparentes y se confunden con sus prolongaciones, resultando un aspecto similar al de una alga flotando. Su longitud suele ser de unos 45 centímetros y su alimentación se basa en plantón y algas. 9 El tiburón anguila, considerado como un fósil viviente que apenas ha logrado evolucionar desde tiempos remotos. Es un animal ovíparo, se puede encontrar en todos los océanos, no es frecuente en aguas poco profundas, es considerada una especie muy rara y difícil de ver, al parecer vive a grandes profundidades entre los 600 y 2200 metros. Su alimentación está compuesta fundamentalmente por calamares y otros cefalópodos. La forma del cuerpo presenta similitud al de una serpiente o al de una anguila, de esa característica toma su nombre. Puede alcanzar hasta dos metros de longitud, generalmente son de color gris o marrón oscuro. 8 El pez gota, también llamado pez borrón, canaira o bloodfish en inglés, su nombre científico es Chirudis marsidus. Es una especie de pez o steatio, de la familia de los peces cabeza gorda. Habita en las aguas profundas, frente a las costas de la parte continental de Australia y Tasmania, así como las aguas de Nueva Zelanda. En septiembre de 2013 fue elegido como el animal más feo del mundo. Este pez vive en profundidades de entre 900 y 1200 metros, en las que la presión es varias docenas de veces superior a la del nivel de la superficie. Por lo que para poder flotar, la carne de este pez es mayormente una masa gelatinosa, con una densidad ligeramente menor a la del agua. Lo que le permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. 7 ¿Has oído hablar de los peces con manos? Llevan este nombre porque sus aletas son parecidas a unas manos, y en lugar de nadar parece que se desplazaran usando sus aletas que tiene como manos. Estas especies son muy extrañas, pero la más extraña entre todas estas es el pez rosado. Es una de las nuevas especies recién descubiertas, como el resto de sus congéneres se desplazan usando sus aletas con aspecto de mano. Tiene un tamaño de aproximadamente 10 centímetros y es tan poco común que tan solo se han encontrado 4 ejemplares de esta especie. Estas especies son primitivas y actualmente están en peligro de extinción. Por el momento poco se sabe de estos animales, su escaso número impide realizar estudios más detallados de la especie. Capturarlos podría aumentar el riesgo de que esta especie llegara a desaparecer totalmente de los fondos marinos australianos, único lugar del mundo donde habitan. 6. El calamar gusano. Es una especie de anelido que vive a profundidades de casi 2 kilómetros y medio en el mar entre Filipinas e Indonesia, en el mar de Celebes, y mide unos 10 centímetros de longitud. Solo se han descubierto dos ejemplares, el primero en el 2007 y el segundo en noviembre del 2010. No tiene ojos y debe su nombre a las 10 prolongaciones que salen de su cabeza y que lo hacen parecer a un pequeño calamar. Aunque al estudiarlo los científicos descubrieron que es un anélido, como los gusanos de tierra, se alimenta de los desechos que flotan en el agua. 5. El cangrejo gigante japonés. Pertenece al grupo de los cangrejos araña y se caracteriza por la forma de su caparazón que es un triángulo. Este grandioso animal vive en las profundidades del océano pacífico y una de sus principales características es que es ciego, lo cual es recompensado con un oído demasiado desarrollado y tener pelos sensibles a gasondas de sonido submarinas, lo que hace que éstas capten ondas de sonido aun cuando sus oídos no puedan hacerlo. Es el atrópodo más grande del mundo por su longitud. Cada una de sus patas puede llegar a medir 1.5 metros de largo, lo cual hace que con su pequeño cuerpo y estas grandes patas, alcanza a medir hasta 4 metros. Puede llegar a pesar más de 20 kilogramos y su tiempo de vida puede superar hasta los 40 años. 4. El calamar vampiro. Su nombre científico, Vampirotetius infernalis, por lo que también se puede llamar calamar vampiro del infierno. Descubierto en 1903 en plena oscuridad a una profundidad de un kilómetro bajo el nivel del mar, perteneciente a la familia de los cefalópodos de tamaño pequeño con un máximo de 30 centímetros de longitud total aproximadamente. Su cuerpo es cilíndrico, comprimido y está formado por dos regiones. La cabeza, que es la más cercana a los brazos, lleva los ojos y la boca. Y el manto, que se extiende por encima de ella, dentro del cual se encuentran los aparatos y sistemas. Se encuentra en cualquier parte del mundo, a un kilómetro de profundidad en el océano, en aguas templadas y tropicales donde la luz es muy tenue. La presencia de oxígeno es demasiado baja, a una presión aproximada de 100 atmósferas. Son animales carnívoros, se alimentan de otros seres de las profundidades, plántum, hasta peces como sardina, anchoveta y macarela. 3. Los leafiformes son un orden de peces, teleostos, de enorme boca, piel desnuda, aletas carrentes de espinas y aletas pectorales sostenidas por un corto brazo. La mayoría son abisales, pero hay varias familias que tienen representantes de aguas superficiales. Este orden es conocido por su característico método predador. Poseen una especie de señuelo para atraer a sus presas compuesto por un apéndice sobre la cabeza, con un ensanchamiento en su extremo libre llamado esca, movible en todas direcciones. De este modo, el esca puede atraer a otros peces lo suficientemente cerca para ser engullidos a un rápido movimiento. Como muchos viven principalmente en el océano abisal, zona afótica, donde el agua es tan profunda que nada de luz solar penetra para haga fotosíntesis, que los predadores tienen señuelos bioluminescentes. Es una adaptación vinculante. Los lofiformes son grisaceos, pardos oscuros o negros, invisibilizándose y haciendo aparecer solo el adminísculo luminescente. 2. Los chauliodus o pez víbora del género de peces abisales pertenecientes a la familia stone mite, que alcanzan tamaños de entre 30 y 60 centímetros de longitud, utilizan órganos bioluminescentes para cazar y atrapar presas en las profundidades cuando la luz solar no penetra en el fondo. Se encuentran en las aguas cálidas y templadas de todos los océanos, incluyendo el mediterráneo occidental. Viva una profundidad de 2.200 metros, mide unos 10 centímetros y su característica, y su característica más llamativa es que tiene en el interior de su cuerpo órganos bioluminescentes. Con 350 puntos de luz localizados en su vientre y al final de una aleta, con los que atrae a sus presas. Su mandíbula inferior, dotada de afilados dientes a modo de colmillos, sobresale por delante de la mandíbula superior, proporcionándole un aspecto bastante feroz. El nombre proviene del griego daimon, que significa espíritu malo, y saurus por reptil. Chauliodus, que también se deriva del griego, quiere decir dientón o adentudo, ni se refiere a la especie que tiene los dientes frontales curvos hacia atrás. 1. Y al fin, el aclamado número 1. De seguro, te ha asombrado lo que has visto, y espero que este puesto no sea la excepción, ya que por primera vez en un top del canal hay un empate, y nada más y menos que en el primer puesto. Si te preguntas, ¿por qué me decidí en hacer esto?, es porque las especies que forman este puesto, de varias tomadas por separado, fácilmente hubiesen ocupado casi la totalidad del conteo, ya que si algo puede ser cierto de estas especies, es que no se ha comprobado al 100% de que estas existan, pero es muy habitual el ver reportajes, testigos y muchos avistamientos de estos. Y como dije al principio del vídeo, solo conocemos un 15% del mar, ¿qué tal si en ese 85% restante se encuentran estos animales?, el puesto número 1, es para los monstruos marinos, todas estas especies de la criptozoología, ejemplos de estos hay muchos, tenemos el kraken, behemoth, el aviatán o el megalodón, especies que a los expertos les llegan diariamente supuestos avistamientos de estos, e incluso en anécdotas de marinos que juran haber visto algunas de estas especies, que tal vez no lo mencionen con su nombre, pero al describirlo uno se da cuenta de que está hablando. Sé que esto es algo muy debatido, pero para esto es este canal, para que compartas tus ideas, y quiero que en esta ocasión, no sea la excepción, los monstruos marinos se llevan el número 1. Espero y este vídeo haya sido de tu agrado, deja en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de este tema o de qué quieres que hable en mi siguiente vídeo, recuerda tu opinión será tomada. Si me regalas un pulgar arriba te lo agradezco de todo corazón, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, seguirme en mis redes sociales y pasarte por mi canal de juegos. Yo soy Jedi y les deseo un lindo día. Bye. ¡Suscríbete!